La aventura de ser madre de mellizos genera sensaciones inexplicables. Muchas de ellas son positivas y hacen que este sea un momento único en tu vida. Muchas otras pudieran traer estrés debido a la incertidumbre y el cansancio. Por eso quiero darte estos 7 consejos que podrán ayudarte a sobrellevar mejor esta nueva etapa de tu vida. Número 1. Descansa. Establece rutinas prácticas. Sentirás que estarás cuidando a tus bebés de manera automática. Ellos conocerán sus horas en donde se encontrarán más activos y cuando llegue la hora de descansar, tú podrás hacerlo también. Aprovecharás más este tiempo. Número 2. Modera las salidas y visitas. Planifícalas con tiempo. Habla con tus familiares y amigos. Hazles de entender la situación. Tienes dos niños de la misma edad y esto es más demandante. No querrás que te cachen desprevenido o afecten en lo que has planeado durante el día. Número 3. Controla tus cambios humor. Llegarán momentos de muchos cambios y emociones nuevas a tu vida. Te aconsejo tener mucha comunicación con tu pareja, con tu familia y amigos. Intenta exteriorizar esas preocupaciones lo máximo posible. Pasa tiempo al aire libre y en actividades que te despejen tu mente y puedas llenarte de pensamientos positivos. Número 4. Mantente informada. Apóyate en libros o páginas web de confianza con los temas de maternidad que te ayuden a resolver todas las dudas que tengas. Número 5. Aliméntate bien. Sigue manteniendo esa dieta equilibrada que llevabas en el embarazo. Aumenta el consumo de carne, frutas y verduras y disminuye las grasas, dulces, harinas y condimentos. Si comes bien, te sentirás bien y tendrás la energía que necesitas para tus bebés y para ti. Número 6. Cuida tu cuerpo. Siéntete agradecida con él. Agrega unos ejercicios diarios. Puedes correr, hacer pilates, rutinas de tonificación, cuidar tu piel, esfoliarla e hidratarla. Una manera de darle las gracias por el milagro de vida que te dio. Número 7. Acepta y supera. Sentirse triste, agobiada o frustrada es normal y no debes resistirte a esos sentimientos. Aceptar es la manera de superarlos y seguir con las rutinas de una forma natural. Sin dudar, esta nueva etapa de tu vida será maravillosa tanto para ti como para los tuyos. Ustedes van a hacer la cartita a Santa. Niños, primero vamos a ver. ¿Se han cortado bien ustedes, niños? Sí. ¿Y qué le quieren pedir a Santa Claus? ¿Qué quieres que tenga ese regalo? Regalo de nueva araña. Vamos a ponerle aquí. ¡Número de la araña! ¡Número de la araña! ¡Número de la araña! ¿Qué es eso, mamá? Tú lo vas a hacer a juntar los puntitos. Yo te voy a ayudar, mira. ¿Y eso no? Eso no. ¿Qué otra cosa le quieres pedir a Santa Claus? ¡Un regalo de nueva araña! ¿Pero otra cosa? ¡Un regalo de azul! ¿Qué otro regalo? ¡Muchos regalos! ¿Y qué quieres que tengan esos regalos? ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¿Ya con eso? ¡Sí! Bueno, ten. Vas a juntar los puntitos, a formar las palabras. Aquí primero vas a comenzar con esto. ¿Te has cortado bien? Sí. ¿Y qué le quieres pedir a Santa Claus? ¡Un regalo! ¿Y qué quieres que tenga ese regalo? ¡Un mariposita! ¡Un mariposita! ¡Eso es mi mamá! ¡Sí, la andanía! ¿Quién más, mi amor? ¿Quieres más regalos aparte de la mariposa? ¡Nita y mariposita! ¡Nita y mariposita! ¿No quieres, muñeco? ¿De Baby Char? ¿Un bebé así? ¿No quieres? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Santa Claus, you go! ¡Muy bien! ¡Y es como este bebé! ¡Un bebé y yo! ¡Y un biberón! ¡Y los dos bebé y yo! ¡Con los puntitos! ¿Quieres eso? ¡Sí! ¡Y yo con los puntitos! ¡Dos biberones! ¡Listo, mi mamá! ¡Tú escríbelo! ¡Vas a juntar todos los puntitos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.